¿A dónde me esconderé de tu presencia? ¿A dónde me iré de ti, Señor? Tus lindos ojos se escudriñan el universo Y lo profundo del corazón del hombre Si me voy a la luna, ahí estás tú A lo profundo de la mar, ahí estás tú Y debajo de la tierra me miras tú ¿A dónde, dónde me esconderé de ti? ¿A dónde, dónde me esconderé de ti? ¿A dónde, 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 dónde Le encuentras plenamente la salvación Si me voy a la luna, ahí estás tú A lo profundo de la mar, ahí estás tú Y debajo de la tierra me miras tú ¿Dónde, dónde me esconderé de ti? ¿Dónde, dónde me esconderé de ti?